El presidente Luis Arce no solamente se ha reunido con el sector productivo la jornada de este jueves en Santa Cruz, también ha aprovechado su estadía en la capital oriental para sostener una reunión con el candidato del MAS a la gobernación del departamento de Santa Cruz, don Mario Cronenbol. El presidente y el candidato habrían hablado de algunos proyectos importantes que podría impulsar el Estado boliviano en favor del departamento como tal. Dijo Mario Cronenbol que lo que busca es el desarrollo de este departamento. Tenemos una reunión de coordinación, estamos permanentemente, como ustedes ya saben, y Santa Cruz ya sabe, la primera reunión que tuvimos con el presidente el último día del año, logramos una carretera, un proyecto de una carretera aprobado, Cotoca-Warnes, para que la gente evite esa vueltanga de irse hasta el cuarto anillo a la virgen de Cotoca y congestionar el tráfico y todo. Ya tenemos el primer proyecto aprobado para Santa Cruz-La Sierra, la carretera Cotoca-Warnes, el hospital de cuarto nivel, llave en mano, totalmente equipado, Puerto Busca ya también, y obviamente el sistema de riegos para la Chiquitanía y sistema de riegos para la Cordillera. Entonces son proyectos importantes que se tienen que hacer de mano del gobierno. Eso hemos logrado siendo candidatos. No se puede transformar Santa Cruz peleado con el Estado. La gente ya no quiere confrontación, ya la gente quiere inversión, la gente quiere una transformación en Santa Cruz y la gente quiere trabajo. En realidad juega Adriana Salvatierra, mi persona, el flaco gorda, representante de los trabajadores, que está ayudándonos a coordinar la parte política, y más nadie, es un buen desayuno, trabajo. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer un plan, porque nuestra cacha no es tan grande como la del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!